Soy bajito de estatura pero me gusta lo bueno Siempre ando pisando lumbre porque se que no me quemo Y a Dios me dará lo mio para no desearlo ajeno Todos los que me conocen me apodan el gramo de oro Porque desde lejos brillo como si fuera un tesoro Por una hembra no suspiro ni por sus desprecios lloro Soy guaja que no compita de veras que no me alabo mucho Lo sé mueren de envidia por las cosas buenas que hago Ya me han seguido los pasos pero a me ya se han quedado A los seres de este mundo yo mi amistad les ofrezco a mis amigos Mi mano y a las mujeres respeto porque Diosito me ha dado hasta lo que no merezco Y un saludo pa' mi compa Roberto Pérez Y pa' mi compita Santaella Y puro Oaxaca pariente Siempre ando por la sombrita pa' que todos puedan verme Dime yo respeto a las mujeres pues son pa' para entretenerme No quiero que me las den no más que me las enseñen Ya me voy para Oaxaca ya me paso a retirar Voy a contarles más cuentos a hembras por otro lugar Así vi Belgramo de oro no se les vaya a olvidar Música Música Gracias por ver el video.